¡Gracias! ¡Desde Páramo para el mundo, oigan! Esto es Páramo, California El día de... El día que se nos fue Chalino Sánchez Pero nació la leyenda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenos papas! ¡Gracias! 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 Para que vean como roza la cadena Bien familiar, para que la gente vea bien familiar el asunto Todo Los niños Caracol ¡Gracias! Ahí está la señora, Maricela Sánchez, saludando y retratando a la gente, la hermana de Chalino también. Salud, compa. Aquí con la raza, arriba de Chalino Sánchez, dejo. Hacia un huevo. Gracias por venir. No, wait, wait, wait. No, okay. Gracias. No, muchas gracias. ¿Can we take a picture with you? I don't got a phone. Jaya, tienes a picture with your phone. Yeah, that's right. Mira, para que se vea la truca. Mira, para que se vea la truca. Mira, mira, mira. Ya, mira. Quedamos. Hola. Bueno, hasta Morelia. ¿Qué anda tu gente, Marilena? Pásalo. Este es el corvete de Adán, de Adán Sánchez. Es el corvete de Adán Chalino Sánchez. Y la troca, pues la neta, Adán la arregló. Cuando Adán le empezó a ir bien, se hizo responsable de la casa, de la familia, de su mamá. Y la troca, diría yo, la alcanzó a arreglar muy bien para su papá. Y ahí está, ahí está la gente. Y les debo decir que se quedó mucha más gente por acá atrás. La señora cuando está en su hermana de Chalino. Estoy esperando. Quisiera Marisela. Enferno a la escena de Chalino. El primer número que está en su hermana. Señor Marisela. Ajá. ¿Cuántos de la escena de Chalino? ¿Cuántos de la escena de Chalino? Sí, me permite una puta. Sí. ¿Cuántos de la escena de Chalino? ¿Cuántos de la escena de Chalino? Sí. No, si. Cuando se va a ly para ahora, no me permite una cosa. Sí. Lo que está en su hermana. Es como si se va a la escuela. Sí, me permite una cosa. Lo que hace una pieza. Sí, 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 sí. Aquí vamos, ahí está este Estamos en vivo Suelta la sopa Gracias por venir Aquí están Diferentes medios de comunicación Gracias por ver el video